Quien es muy de esas también, Galilea Montijo de intervenir los teléfonos. Oye, no, de verdad dicen unas cosas. Eso es un **** intervenir un teléfono. No, porque yo creo que las redes sociales es un medio de lo más manipulable para estas cuestiones. Y pues nada, creo que fue... ya saben de dónde vienen, ¿no? No sé, por ahí hay algo. Después de que Ana María Alvarado señalara a Verónica Castro de supuestamente tener intervenido su dispositivo móvil, fue ahora el periodista Alex Caffey quien señaló a Galilea Montijo como otra de las celebridades que supuestamente también está incurriendo en este tipo de casos. Entonces ella me habló muy ****, está lleno ****, ¿verdad? Todo sucedió durante un pequeño segmento en el programa Sale el Sol. Ana María Alvarado confesó que aparentemente Verónica Castro la llamó para cuestionarla acerca de unas declaraciones pasadas que hizo y que podrían malinterpretarse. Ahora que está teniendo varios contratiempos legales. Les daba dinero a las chavas, la están involucrando en estos chats y en estos zooms. Sobre esto la presentadora comentó, Vero me llamó muy ****, está lleno **** para decirme que ella nunca le ha dado dinero a nadie. Que eso se puede malinterpretar diciendo que ella le daba dinero a las chavas que le están involucrando en esos chats y en esos zooms. Entonces podría parecer que ella les daba dinero para algo a cambio. Sino porque opino que sí tuvo una conversación inadecuada con las jóvenes. En este sentido, Ana María Alvarado señaló que ella le explicó a Verónica Castro que no tenían nada en su contra, que por el contrario, ella durante las transmisiones en vivo la había apoyado. Sobre esto la presentadora comentó, Muy ****, estuvimos hablando fácil una hora, una hora llena de reclamos. Y quedé de decir ayer esto y se me pasó. Ella me acusó con Maxine Woodside. Dile que rectifique lo que dice. Entonces la aclaración la hice allá, pero el comentario que quede acá. Ya me mandó a decir que mis abogados, que ella ya tiene intervenido mi teléfono, lo cual es un ****. Y porque ya sabe con quién platico y con quién obtengo esa información. Y ya me mandó a decir que sus abogados y que tienen intervenido mi teléfono. Fue después de estas declaraciones de Ana María Alvarado que Alex Caffey intervino rápidamente y no solo concordó con el hecho de que intervenir dispositivos móviles está dentro del margen de la ilegalidad, sino que señaló a otra famosa que supuestamente hacía lo mismo que Verónica Castro. El también conductor comentó, Qué bueno que mencionas lo del ****. Una de esas que hacen lo mismo es Galilea Montijo. Ella también interviene en los teléfonos. Es importante señalar que hasta este momento la conductora del programa Hoy no ha emitido ninguna declaración al respecto. Recordemos que el pasado lunes 3 de octubre los presentadores Jorge Carvajal y el Phillip, quienes conducen el programa en shock en YouTube, señalaron a Verónica Castro de supuestamente invitar a algunas de sus fanáticas a su casa en Acapulco y tener charlas un poquito subidas de tono. Sin embargo, lo raro de esto es que estas admiradoras al parecer serían menores de edad. La actriz respondió a los presentadores a través de su cuenta de Twitter. Sobre esto Verónica Castro comentó, Mírenlos y grábenlos bien, porque son los que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago de ya saben quién. Pobres, tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer. Perdónalos, Dios mío. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.